De esta socialidad, de Cerro Návera, de La Punta, de San Antonio, de los hospitales. La matrimonio es muy importante, porque es impresionante. Entonces, eso de verdad, que da en un comercio local y no de eso se partía. Los meridionales, nosotros tenemos que tener a los profesores. Que los comerciantes de otros lados, o sea, acá en los barcos, acá en los municipios. Le quiero decir que realmente el caso es la voluntad suya. Nosotros podemos mirar con un pedido. Puedo incorporar que hay que tomar medidas y tratar de colaborar cada día, pero la voluntad suya, totalmente para poder tomar una mejor decisión. Gracias, Juan. Claudio. Gracias. Muy brevemente. Solamente para responderle a Daniel. La Comisión de Trabajo tiene como objetivo preocuparse, velar por los intereses de los trabajadores. Así como el Código de Trabajo regula y protege a los trabajadores y no a los empleadores, bueno, la Comisión de Trabajo nació para proteger, cuidar, velar y asesorar a los trabajadores. En este caso, por eso que no digo a la Comisión de Trabajo, generar una mesa de trabajo amplia para resolver los problemas de medicina. Sabemos que cada comisión tiene su objetivo. Hay comisión de subvenciones, de ferias libres, se habla de comerciantes y está la Comisión de Trabajo. La Comisión de Trabajo se ha puesto a disposición de los trabajadores para escucharlos y para buscar soluciones, para ayudar, para generar, para generar. Y por eso partí diciendo al alcalde que en realidad lo que ellos necesitan hoy día es una respuesta concreta porque podemos solidarizar con ellos, podemos solidarizar con los comerciantes del comercio establecido, podemos decir que hay comerciantes del comercio callejero, ¿no es cierto?, que vienen de afuera o que tienen grandes capitales, pero también podemos decir que hay comerciantes establecidos que son empresas internacionales que están funcionando en Melipilla también, que hay supermercados chicos por todos lados y que todos los días aparecen, hay una serie de entidades que no son comercios pequeños sino que son comercios grandes. Entonces, más allá de solidarizar con unos o con otros, lo que yo pido es que haya respuesta. En este caso en particular, ellos en uso del derecho de petición, hicieron una solicitud concreta y requieren una respuesta concreta. ¿De quién corresponde? Solo. Gracias, Claudio. ¿Darío? Solamente quiero hablar y reforzar lo que ha dicho el colega Claudio Martínez. La Comisión funciona en base a lo que se está en el Consejo Municipal. El tema tardar fue de los comerciantes. Si hubo un tema de la Cámara de Comercio, se acoge la Comisión. Y otro es que las personas afectadas a algún tema recurren a la Comisión, para que se caiga el tema y la Comisión lo expone en el Consejo. Punto uno. Punto dos. A mí me gusta mucho la pirotermia política cuando estamos frente a un problema. O sea, hay que dar solución, porque si el tema se diluye puede significar mucho más dañino. También, en concreto, las personas están solicitando una propuesta bien clara. Y nosotros tenemos que definirnos de esa propuesta bien clara a través del alcalde. Y toda, y toda propuesta, sobre todo el tema del comercio, que es comercio ambulante y comercio establecido. El comercio tiene una puna. Se rompe el huevo. Se rompe el huevo. Se rompe el huevo. Se rompe el huevo. Y es favorable. Obviamente, estableciendo un principio de acuerdo. Y voy a decir que es un malo alcalde, y sea cual sea su excepción. Ojalá sea el consenso. Yo lo voy a apretar. Pero por favor, aquí se van a romper el huevo. Eso es. Ahora, rompamos el nombre. Gracias a Dios. Manuel. En primer lugar, agradecer la Presidenta de la Cámara de Comercio. Agradecer la palabra. En nombre de la Presidenta de la Cámara de Comercio, nosotros, en primer lugar, no estamos informados sobre esta bendición. No hubo ninguna necesidad de trabajo ni coordinada. Es bastante difícil no solidarizar con ella, con todo lo que está pasando, pero ella, así como nosotros también tienen necesidades, nosotros también somos vulnerables. En primer lugar, una de las cosas por las que nos ponemos a esta medida es el tema de la competencia de real. Creo que el concejal Donique lo dijo de una forma bastante rápida y bastante clara. El tema de que nosotros paramos abiertos, nosotros paramos patentes, nosotros también damos trabajo, a diferencia del comercio volante. Y obviamente esta situación, o este factor o esta petición, nos perjudica a nosotros también respecto a la presta en fechas que son importantes. En segundo lugar, el tema de la conveniencia pública. Lo dijo aquí el concejal, el comercio en ninguna comuna en Chile se promueve el comercio volante y sabemos cuáles son los motivos, creo que repetirlo así es absurdo. Generalmente el comercio volante resulta ser un comercio ilegal. El tema de llamar, ustedes son los comercios volantes. Usted encarga los comercios volantes, está llamando a otro comercio volante, a otro comercio ilegal. Por otra parte también el tema de los pasos públicos, ser desdañado. Y por otra parte también, si a lo franco, llama a la delincuencia. Y por último también el tema jurídico. Tengo entendido que hay un decreto que se prohíbe que en el centro se instalen los comercios volantes. Obviamente este decreto en general que lo tendido que, pero a nosotros nos oponemos fuertemente a lo que es el tema de la Cusa, y ya las ciudades son pequeñas, el público no puede pasar de forma cómoda. También lo que es serrano y lo que es más obvio que el tema del comercio volante absolutamente tiene que ser erradicada para tener un mejor orden público. Es como vuelvo a ver que es difícil no solidarizar con la situación que está pasando ahora con esta persona, pero a la vez también que mi visión es defender los intereses del comercio establecido. Y hoy las condiciones del comercio establecido no son óptimas. Y obviamente esta petición perjudica justamente a la persona que estoy representando y es por lo mismo que estoy acá haciendo notar a ustedes de que esto va a ser un problema. Asimismo también nos gustaría que a lo mejor haya una mesa de trabajo en la cual como tal como es un concejal podamos continuar el trabajo con la Cámara de Comercio para tratar de llegar a una solución intermedia. Pero así en estas condiciones, hoy la Cámara de Comercio no fue escuchada respecto al que tenemos. Muchas gracias. Gracias Manuel. ¿Alguna otra condición? No, no. ¿Usted habla el problema de los estacionarios? No, no, no. ¿Algo? Algo. 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 Estamos pasando a obviar que estamos considerando que lo que estamos planteando este planteamiento hoy día son muy legales. En esa forma se nos está viendo en este momento, son muy legales. No es considerable y averiguar si nosotros vamos a un encuentro, si nosotros tenemos un permiso municipal. Nosotros no somos cualquier persona que ha aparecido de la nada y se vino acá a aprovechar, a quitarle el sustento a los establecidos, como se plantea en este lugar que nos ha planteado durante mucho tiempo. Es fácil, por la luna que miramos nosotros, mirar hacia abajo. Al más débil, perjudicamos. ¿Por qué no miramos a la realidad que es más grande y a veces no perjudica más porque tenemos verdaderas mayores, pero es más difícil porque es incompatible, luchar contra la coherencia de la gente. Pero es más fácil sacar a estos individuos que hay. Nosotros, que podríamos estar de la misma manera que actúa la Cámara de Educación en este caso, podríamos decir, ¿por qué no sacan a esa gente que está fuera del mall y los que aprovecharon acá y los que están en la calle? Para la realidad, nosotros solamente tomamos el derecho y el permiso que se nos concedió de trabajar en el espacio que también se nos cedió por voluntad del señor alcalde y lo agradecemos. Pero nosotros no estamos hablando en perjuicio ni queremos tampoco abordar este permiso que estamos solicitando por ciertos días para ir en mejora de nuestros ingresos, que no han sido perjudicados, que no han sido perjudicados, que también estamos conscientes que un ingreso han sido perjudicados. Pero no han sido perjudicados por nuestra causa, han sido perjudicados por el requerido social, porque todas las poblaciones están en este momento, porque han bajado también, la gente ya no circula por la avenida, por Tusa, por Manso, por donde están la mayoría de los locales y locales establecidos de la Cámara de Comercio, que nosotros, en cierto modo, no somos perjudicados porque nosotros estamos hoy día en Serrano, agregar a la Cámara de Comercio, que en realidad estamos en la zona bancaria, ¿entiendes? No estamos siquiera en medio insertados, en medio de donde está el comercio que representa la Cámara de Comercio. Por lo tanto, encuentro que es una jugada, por decirlo de una manera no legal, atacarnos de esa forma, porque nosotros solamente estamos solicitando ciertos días claves para poder trabajar, para prejudicar un poco también un perjudicado para en general y el gobierno. Nosotros no nos estamos pidiendo estar en medio de la casa. Fuera de corona, aclaro, aclaro que fuera de corona. No, afuera de corona, afuera de brindar, también. Que se le acuerda por ende de brindar, porque todos trabajemos para ello. ¿Eso no lo nombró usted? No lo nombró, papá, no lo estamos pidiendo fuera de corona. ¿Me permite? Sí, sí. Por primer lugar, que nosotros no somos partidos de brindar. Sí, pero disculpen. Bueno, en primer lugar eso de que uno atesta contra el más débil. En primer lugar, aquí estamos dos situaciones. Para algunos resulta ser mucho más difícil también pagar abierto, pagar, hacer la boleta. Nosotros también apostamos. Entonces no se trata de aquí atacar al débil. Aquí también existe solamente una cuestión de competencia del leal. Aquí existe una cuestión también de cebollacumbre. No existe ninguna comuna en Chile, o no debe existir ninguna comuna en Chile, que promueva el comercio callejero. Yo entiendo la situación actual, la situación que ustedes tienen, pero no se puede con una cuestión de seguridad pública, con una cuestión también de orden público. Sinceramente, además, otra cosa, yo no cierro todo el tema de los vehículos principales. Podríamos hacer una mesa de trabajo, coordinar dónde van a estar establecidos, pero siempre y cuando eso, verdad, sea de una forma ordenada, de una forma que no me pude ingerir ni a la comuna, ni a nosotros. Bueno, yo creo que vamos a arrancar una larga discusión. Alcalde, yo creo que aquí lo mismo, Pepe, y vuelvo a insistir, vecinos para todos. Yo creo que aquí hay que estar más urgentemente en una mesa de trabajo, Pepe. De acuerdo, yo creo que sí que les parece bien, a los comerciantes ambulantes, a los establecidos, que el álbum pudo ayudar a los muchachos a participar en esa mesa, y poder colaborar en establecimiento, un trabajo ordenado de unidad. Y con generosidad, para todos. Con respeto, yo no quiero que en Chilomel y Villana no estemos sacando la luz. Hay que respetar mucho, no son casos, no son inquietas, vamos a estar toda la mañana aquí discutiendo, no es el sentido ni el espíritu, pero es lo que tenemos nosotros. Yo le pido que tome el orden y pueda continuar con el consejo, y ante la necesidad de todos los comerciantes, yo entiendo que se están en los comerciantes establecidos, yo entiendo que es un amigo público de la zona de la zona de la zona de la zona. Gracias. Nosotros estamos solicitando de vuestra ocupación, somos siete comerciantes que estamos pidiendo afuera de la zona, y que en realidad tuvimos los siete puestos ahí. Los demás, sobre Urtusa, pertenecen a nuestra ocupación. Si bien estamos hablando como voceras de las nuevas ocupaciones, nosotros nuestra ocupación, a la CECO, pertenece, o sea, que lo estamos pidiendo a Corona. Y lo otro que yo, bueno, nosotros quisiéramos saber si existe la voluntad de parte suya, tarde, de llegar a darme un acuerdo frente a este tema, y si es así, ¿a qué plazo? Ya que tenemos la fecha próxima, que es el 7 al 17 de febrero, el día reenamorado, y desde esa fecha ya no es hasta mayo. No sé si siete comerciantes podremos perjudicar. ¿Me gusta la otra opinión? ¿Se va a hacer pedido? Señor Carlos, concejal, el tema de nosotros es bien sencillo. Como bien lo ha dicho el presidente, nosotros tenemos muchos, digamos, que valgan impuestos, y muchos otros que se ponen a lugar. Pero sí, lo que yo invito a todos los comerciantes, ya va a ser legales, holandeses, personas holandeses, personas holandeses, personas holandeses, es invitarlos a ser comerciantes establecidos legales. Está bien que existan inversiones vulnerables, totalmente de acuerdo, todo al lado lo hay. Pero hablamos como municipalidad, en la parte social, en el estudio, ¿cuánto tiempo esa persona necesita tener este permiso? Debo los términos, una vez trabajamos, así trabajamos, súper bien. Año atrás, hablando, el mes atrás. Entonces, ¿por qué no llegamos, como dijo Juanito, a vamos una mesa atrás, todos juntos, vamos viendo los problemas que hay en ambos lados, pidieron un consenso. Pero un consenso que aquí, como dijo, le digo que no se quede en un subhuelo, pero que todos salgan para el grueso de esto, porque ese es el tema que nosotros busquemos uno a otro. Nosotros estamos conscientes que tenemos que trabajar en cancha pareja, pero aquí no está la cancha pareja. Eso no va a funcionar. Gracias. Sobre el punto, solamente hay que empezar cuando uno tiene la primera formación de ese trabajo. ¿Es un qué? Sobre el punto. Sí. ¿Pero presentar algo? A ver, ¿qué te quedó? ¿Pero presentar algo? Por favor. ¿Pero? 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 El respeto al trabajo que realizan las distintas comisiones, a su trabajo profesional y sumamente serio, aquí ha surgido un impasse que el tema lo trajo a este consejo, la ocupación, como corresponde a la comisión, lo acogió. Y hoy día está planteando en la Támara de Comercio su integración a este trabajo. Y ya que estamos en una comisión, yo no veo razón de hacer otra comisión. O sea, en esta comisión se entrega ahora la Cámara de Comercio. Porque hacer otra comisión me parece... Esa es la comisión, ¿qué pasó? También, ¿qué pasó? Bueno, nosotros nos fuimos informados. Bueno, esa comisión, en esa comisión, entonces, el Estado lo hiciera diciendo, ¿cómo? Exacto. Y, por favor, el presidente de la Cámara de Comercio señaló en sus palabras con voz intrínseca la voluntad de que se haga un acuerdo. Él nos planteó la voluntad de consensuar. Porque no podemos...